Hola a todos los youtubers, los saluda Jean-Pierre García y bueno pues hoy vengo con un nuevo videotutorial enseñándoles a como es que se pueden descargar 58, bueno todos los temas que suenan de fondo en el juego de Resident Evil 4 acá como pueden ver en esta carpeta ya les voy a mostrar que yo los tengo bajados yo ya me los baje y funcionan perfectamente es un torrent, así que necesitan el U-Torrent para bajarlo yo ya tengo un video sobre como descargarlo ya, déjenme ya les muestro perdón acá en sonidos de fondo y Resident Evil 4 Music 58 sonidos de fondo de todos los ambientes del juego desde que estás en la aldea, en el castillo, la isla, las batallas, todo eso para descargarlo lo que tienes que hacer es ir al link que voy a dejar en la descripción del video que es acá en la página de The Pirate White, para mí la mejor para bajar torrents y acá pueden ver cuáles son las canciones que traen y funciona perfectamente el torrent, yo ya lo baje, entonces van a dar acá donde dice descargar este torrent y van a dar a abrir con denme un segundo utorrent.exe dan a aceptar y pues acá me dice que este torrent ya lo estoy tratando de añadir porque yo ya lo tengo acá como pueden ver ya lo tengo entonces ustedes lo añaden y pues esperan a que se le descargue primero les va a dar que no tiene opción pero lo dejan ahí quietico que ese descarga no demora mucho descargándose y pues este video tutorial fue un poquitico corto que no tiene mucha ciencia en sí solo para que tengan la musiquita esa de fondo y pues hay unos temas buenos como suenan de pronto para ponerlos de fondo en algo y pues bueno espero les haya gustado este video quiero dar saludos a como puedo decir ya mi nuevo socio Ricardo Blanco 95 estamos en proyectos de un team conformado por él y yo y pues estamos buscando ya quien quiera entrar a este team pues se están recibiendo hojas de vida no pues y también quiero dar un saludo a todos mis suscriptores y a los que ven mis videos y pues saludos a todos y adiós